¿Qué quieres decir con que tengo un pulpo en la cara? Cuando llegamos aquí perdí muchas joyas que habían pertenecido a mi familia durante generaciones. Te estaría muy agradecido de que encontraras mis joyas. Me encanta este planeta. Vengo y veo vacas, pollos y caballitos. No le falta de nada. Lo habíamos preparado todo. Primer paso, aterrizamos con Exodar. Tercer paso, derrotamos a la Legión y nos vamos a casa. Solo falta un detalle. No nos percatamos antes, pero en Aru Exodar significa zurrullo eléctrico defectuoso. Ya sabes, nuestras colas nos dan un toque de agilidad y equilibrio. Pues la mala noticia es que tenía una novia, pero la perdí en el accidente. La buena es que estoy disponible. A continuación te voy a recitar palabras de amor en la lengua de nuestra gente. Te vas a ofender si te digo que tienes una transgota preciosa. La otra, tampoco está mal. Mis anodinos apéndices faciales vibran de emoción cada vez que te veo. Ya sabes, lo que pasa en Valle Sombra Luna, se queda en Valle Sombra Luna. Ya sabes, lo que pasa en Valle Sombra Luna. Por favor, por favor, te lo suplico. ¿Por qué la gente se lía tanto con nuestros nombres? Suenan como se escriben. Parra y pregunta por dónde hay que ir. Le dije, pero no, es interdimensional, me dijo. ¿Qué puede salir mal? Este planeta alberga una cantidad tremenda de arrenisca. Los habitantes deben de ser riquísimos. Tengo una receta estupenda. ¿Coges dos gnomos y dos huevos? ¿Cascas los gnomos y separras los huevos? Ahora... Bah, detalles. Sí, son de verdad. Y cortan el cristal. Mujer traineis solterra, busca herrero, con rueda de pulir para que cuide mis magníficas pezuñas. Mirrame la pezuña. ¿Te parece que esta reja está infectada? Me gustaría saber exactamente cómo acabas estrellándote en un planeta. ¿Hace tanto frío por la noche en este planeta? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Bien. Trae bastante mantequilla y un desfibrilador, Goblin. Para el ritual de parreamiento, hacen falta cuatro, no, cinco ovejas. Un gnomo y un bastón de dominación. Pon el gnomo en una bolsa, golpéala con el bastón y ven a verme cuando el gnomo esté ablandado. ¡Valor! ¡No flaquees! Por favor, te lo pido, por favor. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y el coraje para cambiar las que puedo. Y la sabiduría... ¡Oh, dame ya algo de magia antes de que me cargue a alguien! Lo que les pasa a esos personajes de la horda es que carecen de sofisticación. Intento dejarlo de la magia arcana. Mira, tengo el parche. ¿Somos aliados de los tauren? ¡Bien! Toca filete dos veces por semana. ¿No te gustaría que tu chica fuera tan caliente como yo? ¡Ay, cómo me gusta esa laca de uñas! Sí, me has oído bien. Estaba ayer en la cola del cuidador de murciélagos cuando un no muerto que tenía delante va y se tira un pedo. Ni disimuló un poco ni nada. No sé lo que había comido, pero no le había sentado muy bien. Pensé, ¿qué se te ha muerto dentro? Tus ojos son como la fuente del sol. Antes de la explosión que nos condenó a todos, por supuesto. Estás casi tan irresistible como yo. Oye, ¿por qué no vienes y... ¡Cuidado con mi pelo! ¿Sabes lo que más me gusta de tus ojos? Cuando los miro fijamente, veo mi propio reflejo. Sé que toda rosa tiene espinas, pero si me diras un poco de dulce, bailaríamos toda la noche y lo celebraríamos todos los días. ¿Quieres ver mi lado bueno? Tenía trampa. Solo tengo lados buenos. ¿Qué es lo que más me gusta de tus ojos? ¿Qué es lo que más me gusta de tus ojos? ¿Qué es lo que más me gusta de tus ojos? Por favor, por favor... El otro día me fui a un balneario de orcos y... Salí con rastas y un hueso en la nariz. ¿Quién pagaría por eso? El otro día fui a hacerme una mascarilla a entrañas. ¿Has visto a esa gente? Y le dije a la tipa... ¿No tienes mandíbula y me vas a hacer una mascarilla? Se puso como loca. O eso creo. ¿Has escuchado hablar a alguien sin mandíbula? ¡Parecía un murloc! ¡Cima del trueno es lo peor! No hay ninguna hamburguesa decente por allí. Los espejos no hablan. Y por suerte para ti tampoco se ríen. ¿Cómo te voy a echar de menos si no te vas? ¿Crees que la expansión me hará engordar? ¿Entonces siempre tendré el pelo del mismo color? ¿Llevas un gusano de maná en el bolsillo? ¿O te alegras de verme? Estoy enganchada a ti, cariño. Normalmente solo me van las monturas épicas, pero... ¿Podemos hablarlo? Mi aspiración de maná los vuelve locos a todos. Me han clasificado triple X. No, yo no. Pero seguro que mi hermana quiere. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O tengo que pasar otra vez? ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po! ¡Chu, cu, 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 cu! ¡Por la gloria de Cuelzalás! ¡Por favor! ¡Oh, por favor! ¡Ataca aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Ataca a mi enemigo! ¡Por Argus! ¡La legión debe caer! ¡Por la luz! ¡Por los Narru! ¡Feta vai a Cahachi! Enhorabuena. Impecable. La luz brilla en ti. ¡Retiraos! ¡Retirrada! ¡Retroceded y reagrupaos! Yo guío. ¿Puedo ir en cabeza? Yo lidero. Ve en paz. Que la luz alumbre tu camino. Que tus bendiciones sean muchas. Que los Narru te protejan. ¡Sáname! ¡Sáname, por favor! Por el bien de todos. Seguimos unidos. Paz y prosperidad. Que los Narru te bendigan. A Keonkor. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayudadme! ¡En posición! No. Absolutamente no. No, gracias. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Abre fuego! ¡Fuego, ahora! Necesito maná. Apenas me queda maná. Mis humildes gracias. Estoy en deuda contigo. Mi más sincera gratitud. Espera aquí. Espera, por favor. Sí. Sin lugar a dudas. Correcto. Lo hice de buena gana. Un placer. No lo pienses más. Necesito las dos manos. No puedo utilizar eso aún. No poseo esa facultad aún. Esa facultad no está lista aún. Todavía no puedo hacer eso. Aún no está lista. No se pueden unir a nuestro grupo. No se puede poner ahí. Esa bolsa está llena. No se puede hacer aquí. No puedo soltar eso. Eso está ligado a mí. Nunca podré equipar eso. No tengo el nivel suficiente para usar eso. No puedo usar eso aún. Mi nivel de habilidad no me permite equipar eso. No puedo aprender ese hechizo. No puedo comerciar con eso. No puedo usar ese objeto. No se puede despojar todavía. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No puedo hacer eso. Primero necesito permiso. No puedo atacar a ese objetivo. No se puede atacar. El inventario está lleno. No puedo llevar más. Aún no puedo usar ese objeto. Aún no está listo. Aún se está recargando. Eso está cerrado. No puedo llevar más de eso. No se puede despojar. No me gusta robar. Necesito acercarme. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Para poder usarlo, necesito equiparlo. Eso aún no está equipado. Me he quedado sin munición. No tengo suficiente energía. Me falta energía. No tengo suficiente maná. Necesito más maná. Tengo poco maná. No tengo suficiente irra. Necesito más irra. Eso no es una bolsa. No tengo dinero suficiente. No me lo puedo permitir. Cuesta demasiado. No puedo equipar eso. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Necesito acercarme. No podemos invitar a nadie más. No puedo beber más. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Ataca a mi enemigo. Ataca conmigo. Ataca aquí. Por Argus. Por los Narru. Por la luz. Fetabai Akachi. ¡Uh! ¡Yuhu! ¡Uh! Enhorabuena. Me alegro tanto por ti. Muy bien. ¡Retiraos! ¡Retirada! ¡Tenemos que retroceder! Seguidme. Yo guío. ¿Puedo ir en cabeza? Ve en paz. Que la luz te guíe. Las bendiciones de los Narru están contigo. Anteón a Korkorra. ¡Sáname! ¿Puedes sanarme? Por el bien de todos. Seguimos unidos. Paz y prosperidad. Que los Narru te bendigan. A ti y a los tuyos. A Kionkor. ¡Ayudadme! ¡Ayuda, por favor! ¡Protejeos! No. Definitivamente no. ¡Jamás! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Abre fuego! Tengo poco maná. Me falta maná. Estoy en deuda contigo. Me honras. Mis humildes gracias. Espera aquí. Quédate aquí. ¡Sí! ¡Absolutamente! Sin lugar a dudas. Lo hice de buena gana. Lo haría de nuevo. ¡Un placer! Necesito las dos manos. No puedo utilizar eso aún. No poseo esa facultad aún. Esa facultad no está lista aún. Todavía no puedo hacer eso. Aún no está lista. No se puede unir a nuestro grupo. No se puede poner ahí. Esa bolsa está llena. No se puede hacer aquí. No puedo soltar eso. Eso está ligado a mí. Nunca podré equipar eso. No tengo el nivel suficiente para usar eso. No puedo usar eso aún. Mi nivel de habilidad no me permite equipar eso. No puedo aprender ese hechizo. No puedo comerciar con eso. No puedo usar ese objeto. No se puede despojar todavía. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No puedo hacer eso. Primero necesito permiso. No puedo atacar a ese objetivo. No se puede atacar. El inventario está lleno. No puedo llevar más. Aún no puedo usar ese objeto. Aún no está listo. Aún se está recargando. Eso está cerrado. No puedo llevar más de eso. No se puede despojar. No me gusta robar. Necesito acercarme. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Para poder usarlo, necesito equiparlo. Eso aún no está equipado. Me he quedado sin munición. No tengo suficiente energía. Me falta energía. No tengo suficiente maná. Necesito más maná. Tengo poco maná. No tengo suficiente irra. Necesito más irra. Eso no es una bolsa. No tengo dinero suficiente. No me lo puedo permitir. Cuesta demasiado. No puedo equipar eso. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Necesito acercarme. No podemos invitar a nadie más. No puedo beber más. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. A por mi enemigo. Enhorabuena. Sálvese quien pueda. Atrás. Retirada. La situación no está a nuestro favor. Yo guío. Tras mi paso. Detrás de mí. Marcha en paz. Mantente firme. Que las puertas de Kuelzalas queden abiertas para ti siempre. Aldiel Shala. Sáname. Sanación. Nuestro destino aguarda. Todos aclaman a los Sindorai. Kuelzalas brilla de nuevo. Doralan a Diel. Ayudadme. Ayuda ya. En guardia. De ninguna manera. No. Jamás. Ajá. Sí. Hmm. ¡Fuego! ¡Que se desate el infierno! Tengo poco maná. Casi no tengo maná. Necesito las dos manos. No puedo utilizar eso aún. No poseo esa facultad aún. Esa facultad no está lista aún. Todavía no puedo hacer eso. Aún no está lista. No se pueden unir a nuestro grupo. No se puede poner ahí. Esa bolsa está llena. No se puede hacer aquí. No puedo soltar eso. Eso está ligado a mí. Nunca podré equipar eso. No tengo el nivel suficiente para usar eso. No puedo usar eso aún. Mi nivel de habilidad no me permite equipar eso. No puedo aprender ese hechizo. No puedo comerciar con eso. No puedo usar ese objeto. No se puede despojar todavía. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. No puedo hacer eso. Primero necesito permiso. No puedo atacar a ese objetivo. No se puede atacar. El inventario está lleno. No puedo llevar más. Aún no puedo usar ese objeto. Aún no está listo. Aún se está recargando. Eso está cerrado. No puedo llevar más de eso. No se puede despojar. No me gusta robar. Necesito acercarme. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Para poder usarlo necesito equiparlo. Eso aún no está equipado. Me he quedado sin munición. No tengo suficiente energía. Me falta energía. No tengo suficiente maná. Necesito más maná. Tengo poco maná. No tengo suficiente ira. Necesito más ira. Eso no es una bolsa. No tengo dinero suficiente. No me lo puedo permitir. Cuesta demasiado. No puedo equipar eso. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Necesito acercarme. No podemos invitar a nadie más. No puedo beber más. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. ¡A por mi enemigo! Apoya mi ataque. Centrad el ataque aquí. Recuerda la fuente del sol. ¡Por Anasterian! Los Sindorai prevalecerán. ¡A Nara la velore! ¡Woohoo! ¡Woohoo! El destino te sonríe. Bien hecho. ¡Qué buena fortuna! ¡Sálvese quien pueda! ¡Atrás! ¡Retirada! ¡Retroceded! Yo guío. Sígueme. Yo dirijo. Marcha en paz. Mantente firme. Que las puertas de Cuelzalás queden abiertas para ti. Siempre. Aldiel Shalá. Sáname. Sanación. Nuestro destino aguarda. Cuelzalás brilla de nuevo. Sinú Amanore. ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡De ninguna manera! ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Que se desate el infierno! Tengo poco maná. ¡Casi no tengo maná! ¡Te doy las gracias! ¡No olvidaré tu bondad! ¡Muchas gracias! ¡Espérame! ¡Quédate aquí! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Correcto! ¡De nada! Tengo la certeza de que habrías hecho lo mismo por mí. ¡Fue un placer! ¡Necesito las dos manos! ¡No puedo utilizar eso aún! ¡No poseo esa facultad aún! ¡Esa facultad no está lista aún! ¡Todavía no puedo hacer eso! ¡Aún no está lista! ¡No se pueden unir a nuestro grupo! ¡No se puede poner ahí! ¡Esa bolsa está llena! ¡No se puede hacer aquí! ¡No puedo soltar eso! ¡Eso está ligado a mí! ¡Nunca podré equipar eso! ¡No tengo el nivel suficiente para usar eso! ¡No puedo usar eso aún! ¡Mi nivel de habilidad no me permite equipar eso! ¡No puedo aprender ese hechizo! ¡No puedo comerciar con eso! ¡No puedo usar ese objeto! ¡No se puede despojar todavía! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡Necesito un objetivo! ¡No puedo hacer eso! ¡Primero necesito permiso! ¡No puedo atacar a ese objetivo! ¡No se puede atacar! ¡El inventario está lleno! ¡No puedo llevar más! ¡Aún no puedo usar ese objeto! ¡Aún no está listo! ¡Aún se está recargando! ¡Eso está cerrado! ¡No puedo llevar más de eso! ¡No se puede despojar! ¡No me gusta robar! ¡Necesito acercarme! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Para poder usarlo necesito equiparlo! ¡Eso aún no está equipado! ¡Me he quedado sin munición! ¡No tengo suficiente energía! ¡Me falta energía! ¡No tengo suficiente maná! ¡Necesito más maná! ¡Tengo poco maná! ¡No tengo suficiente ira! ¡Necesito más ira! ¡Eso no es una bolsa! ¡No tengo dinero suficiente! ¡No me lo puedo permitir! ¡Cuesta demasiado! ¡No puedo equipar eso! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Necesito acercarme! ¡No podemos invitar a nadie más! ¡No puedo beber más! ¡Ese hechizo aún no está listo! ¡No puedo lanzar ese hechizo aún! ¡Aún se está recargando!